Nuestro compromiso es con la gente, con todas las personas que día a día luchan por sacar adelante a sus familias. Rich Chemical Green es amor, compromiso y solidaridad por nuestra gente. Seguimos cuidando de ti, ahora más que nunca. Somos una gran familia llamada Colombia. Somos una gran familia. Rich Chemical Green, una empresa con sentido social. El mundo cambió, pero nosotros evolucionamos.